Para hacer un balance de una campaña que hemos hecho, que hemos desarrollado el Partido Popular durante los últimos nueve meses, que ha implicado muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo de muchas personas y como no podía ser de otra manera, pues hay que hacer una valoración con la idea de cerrar una vez para poder abrir una puerta. Me estoy refiriendo concretamente a la campaña que llevamos desarrollando el Partido Popular desde el mes de septiembre, denominada Miles de pasos por mi ciudad, me mudó a tu barrio. Conocéis perfectamente cómo fuimos recorriendo los 19 barrios distintos de Linares, más algunas barriadas más alejadas como San Roque y La Garza, pues con la idea de ir detectando las deficiencias, las carencias, las sugerencias, las reivindicaciones de nuestros ciudadanos. ¿Y cómo lo quisimos hacer? Lo quisimos hacer a pie de calle, caminando por nuestros barrios, hablando con los colectivos, con las asociaciones de distintas actividades que conforman y que trabajan en ese barrio, en definitiva, siendo correa de transmisión de información. Y también hay que decirlo, como muchos de los componentes del Partido Popular éramos novatos, pues sí que queríamos acercarnos a las barriadas para que la gente nos conociera y tomar el primer contacto, que también voy a decir que de forma muy satisfactoria nos ha aportado gran cantidad de amigos en toda la ciudad. Todo lo que sea bueno para engrandecer este círculo de amigos y contribuir a mejorar nuestra ciudad a través de la transmisión leal, sincera, honesta de los ciudadanos, sin duda conducirá a que los gobernantes estaremos más cerca de ellos y asistir a sus reivindicaciones. Como les decía, hemos visitado las 19 zonas de Linares durante nueve meses, 15 días visitando todos y cada uno de los barrios. Con todas estas propuestas hemos hecho un crisol de reivindicaciones y en muchísimas de ellas hemos sido catalizador de iniciativas a las administraciones en las que teníamos representación. Así, por ejemplo, decir de forma categórica que no solo hemos sido eficientes, sino que también hemos sido eficaces. Porque, por ejemplo, cuando visitábamos la Malena, nos dijeron desde la Asociación de Vecinos que llevaban muchísimos años, más de 10 años, reivindicando que se modernizaran o que se mejoraran las instalaciones de un transformador eléctrico que la empresa Endesa tiene en esa barriada y que con algunos, el año anterior, había traído aparejado que la barriada, una barriada tan populosa como es la de Arrayane, se quedara en torno a 16, 17 horas sin luz por la falta de previsión, de actualización, de modernización de esta infraestructura, pues inmediatamente en esta ocasión yo era diputada autonómica, trasladé a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, competencia en el tema y prácticamente en menos de tres días la empresa se personó en este transformador y al parecer se acometieron las mejoras necesarias que la barriada demandaba. No solo se trabajó en el transformador, sino que también pudimos trasladar a la Consejería de Medio Ambiente las circunstancias en las que estaban las tuberías de esta barriada, concretamente de fibrocemento, la preocupación que suscitaba sanitariamente hablando para estos vecinos que decían que estaban preocupados dado que el material es cancerígeno y los habitantes, los ciudadanos de Arrayane pensaban que la alta incidencia de esta enfermedad en la barriada podía ser como consecuencia de estas tuberías ya obsoletas de más de 30 años. El informe técnico de la Consejería de Salud que trasladamos a esta consejería puso de manifiesto que no, que no es cierto, que no incide más el cáncer en esta barriada, luego contribuimos a mejorar, a paliar la preocupación de estos ciudadanos. Pero también es verdad que nos permitió detectar que estas tuberías, tuberías muy antiguas, las raíces de los árboles las deterioraban, por lo que se propiciaba una pérdida sustancial de agua en esta barriada por importe anual a veces de más de 500.000 euros, lo que ha traído aparejado que recientemente una moción en el Ayuntamiento aprobara por unanimidad y concretamente en este año 2015 se van a renovar un tercio de todas las tuberías de esta barriada. Pero no solo hemos trabajado en Arrayanes, como les decía antes, hemos recorrido toda y cada una de las barriadas. Por ejemplo, dentro de Arrayanes, Arrayanes Sur 520, que es otra demarcación geográfica de esta barriada, allí los ciudadanos de incidencia en esta barriada decían que estaban preocupados por una antena de repetición de los móviles. También estamos haciendo las gestiones oportunas para tranquilizar a estos vecinos de Arrayanes. Por ejemplo, en San José. En San José tuvimos conocimiento del impacto medioambiental negativo que se estaba produciendo en esta barriada vinculado a la canalización del arroyo Periquito-Menchor y como sobre todo en verano era insalubre y además pésimo el olor, los olores que como consecuencia de que se habían roto las rampas que sujetan las aguas fecales, durante el verano los vecinos de esta barriada de San José no podían abrir las ventanas porque el olor era nauseabundo, vinculado sobre todo al lugar de Cantarrana. Por ejemplo, también visitamos los ríos. En los ríos nos dijeron que había plagas de ratas y zonas sin vallar. Los vecinos estaban muy inquietos por la proliferación de estos roedores de forma natural por la barriada. En el camino de Úbeda detectamos el abandono soberano de los parques y de los jardines de esta barriada. Pero como no todo es malo en nuestra visita, también a través del contacto con la Asociación de Vecinos de la Estación de Almería pudimos recibir una información de que llevaban al menos los últimos cinco años reivindicando un mirador un mirador por el que se podría observar la grandiosidad de nuestro paisaje minero y nos comprometimos, y así lo hemos hecho, nuestro programa electoral que va a esta iniciativa plasmada en él como una reivindicación de las asociaciones de vecinos. Entendemos que se puede planificar y se puede construir. Llevamos en nuestro programa, como ya hemos dicho en multitud de ocasiones, cosas que creemos que son viables, que son factibles para desarrollar. También estuvimos en La Paz y denunciamos la situación de abandono, de dejadez, de las instalaciones del mercado de abasto de La Paz. Me atrevería a decir que tercermundista. Humedades impresionantes, solo tienen que ir a verlo comerciantes abandonados, placas metálicas oxidadas, bardosas que se han arrancado del suelo o se han desprendido del suelo por alguna obra de emergencia y no se han repuesto, lo que puede provocar que ciudadanos se caigan y se lesionen en estas instalaciones. También estuvimos en La Zarzuela, donde detectamos una iluminación deficiente. Y también anduvimos por la Colonia El Sol, las Américas y la Andaluza, donde independientemente de que en la Colonia El Sol no se ha construido un talud desde hace 16 años, que el Partido Popular asfaltó esta barriada y que como consecuencia de las lluvias llegan los lodos y el barro hasta las mismas casas de estos vecinos, denunciamos que este talud, al que solo le faltan unos cuantos metros, no se ha terminado. Y al asfalto coincide en la Colonia El Sol, en las Américas y en las Andaluzas, que llevan 16 años esperando el asfalto de estas barriadas. En Villalonga, por ejemplo, descubrimos que existe una plaga en los árboles desde hace más de dos años que aún no se ha subsanado, etcétera, etcétera. También anduvimos por San Roque, por La Garza, todos ustedes conocen las graves deficiencias de estas barriadas. También hay que decir de forma honesta que a través de los planes de empleo joven y 30+, mejoró algo la situación de estas barriadas, porque la contratación de personal propició que parte de esta gente se la pusiera a trabajar en la poda de árboles, en la limpieza de jardines, en obras de emergencia, etcétera. Pero desde luego sí que denunciamos la falta de previsión y la improvisación del Partido Socialista en el gobierno local, porque, aunque pueda resultar gracioso, no lo es, porque es doloso, es a veces incluso dramático, como observábamos, nosotros planificamos de forma transparente y limpia cuando íbamos a visitar cada barrio y sí que es verdad que cuando ya teníamos la quincena siguiente que íbamos a visitar, detectábamos los días previos, que eran cuando iban los operarios del ayuntamiento a hacer estas obras muchas veces de emergencia para contrarrestar las posibles críticas que desde el Partido Popular les formulamos. Esto, como ustedes comprenderán, a nosotros no nos molesta, nos llena de satisfacción ser punta de lanza y que el Partido Popular propicie que se vayan arreglando las cosas. Es verdad que en dos ocasiones cambiamos el itinerario y observamos cómo efectivamente volvíamos a coger los desprevenidos una vez más. Todo esto es fruto, como les decía antes, de la falta de implicación, de rigor, a pesar de que nuestro alcalde está últimamente diciendo que su mejor aval es como está la ciudad. Pues sí, efectivamente, su peor aval es como está actualmente la ciudad y solo hay que darse una vuelta para comprobar que lo que desde el Partido Popular le decimos es verdad. Y luego, a modo de conclusión de este apartado de la rueda de prensa, pues afirmar de forma categórica que mientras que el Partido Socialista trabaja siempre para las próximas elecciones, el Partido Popular trabaja siempre para las próximas generaciones. En nuestro programa electoral, en el apartado de obra y servicio y participación ciudadana, que a modo de resumen les voy a pasar a relatar. Como les decía, hemos hecho un programa con un compromiso sólido, equitativo, ecuánime en todas y cada una de las barriadas. Nosotros no solo nos vamos a centrar de forma improvisada atendiendo cosas de emergencia, o sea, de eficiencia de emergencia, sino que el Partido Popular, si obtiene el respaldo de Linares, trabajaremos de forma programada, a través de dos planes. No me importa decir dos planes de carácter integral, o sea, donde se contrarresten o se desarrollen todas las disciplinas. Estamos convencidos de que solo a través de la independencia, del asociacionismo y de la libertad de expresión podemos mejorar nuestra ciudad. El permanecer callado no es bueno. La crítica constructiva siempre es buena y mejora la actitud y la eficiencia de nuestro gobernante. Por eso queremos, ciudadanos comprometidos, que nos trasladen la verdad, que lo hagan de forma imparcial y que se impliquen en el proyecto de ciudad que desde la Administración les proponemos. Para ello, como les decía, planteamos dos grandes planes de barriadas. Uno es el plan integral de barrio y otro es el plan cuatrienal de asfaltos de vía pública. Lo explica el título perfectamente. Uno, el plan integral de barrio, donde se estudiarán, ya las tenemos detectadas, todas las deficiencias de nuestro barrio y de forma programada las iremos acometiendo. Y el de asfalto, pues, en cuatro años atenderemos todas las graves deficiencias, empezaremos por los más castigados y terminaremos por los que están en mejores condiciones. Iluminaremos parques y jardines. Hemos visto la mala iluminación de muchos de nuestros parques que nos propician el paseo sosegado y el disfrute, el frescor de nuestras mejores instalaciones verdes. Reestructuraremos el servicio de jardinería que desde nuestro punto de vista deja mucho que desear. Aspiramos a tener un servicio de jardinería excelente, excepcional. Luego, contribuiremos también al vallado y a la limpieza de solares, tanto los de titularidad municipal, que salvemos que algunos no están aún vallados, como exigiremos a los de titularidad privada que lo hagan. Luego, algo que nos parece importantísimo, el control de animales domésticos con campañas formativas e informativas. Y haremos una campaña también de recogida de animales abandonados, convenios con asociaciones para propiciar su adopción. Entre otras, porque también crearemos un servicio municipal para atender las enfermedades más leves, aquellas que nos podamos permitir, que los animales reciban un tratamiento, si no integral, si suficiente para paliar las graves deficiencias que pueden tener estos seres que nos acompañan en nuestra vida y que sabemos, tenemos conocimiento, que en esta ciudad, si no es por la protectora de animales, no han recibido el trato más adecuado. Eso nos conmociona y nos llena de dolor. Como no lo podemos demostrar, no lo decimos, pero tenemos conocimiento de situaciones graves. Aspiramos a un Linares más limpio, cuidado y embellecido, como les decíamos antes. Y luego vamos a trabajar de forma importante con el Ministerio de Economía y Competitividad a través de un plan estatal que es de accesibilidad, sobre todo para los edificios antiguos donde viven personas mayores, con la idea de propiciar la implantación de ascensores. ¿De acuerdo? Haremos también un plan anual de limpieza de invernales. Propiciaremos la vuelta, o sea, la reimplantación del servicio de atención de emergencias eléctricas. Propiciaremos que el autobús público vaya a todas y a cada una de nuestras barriadas. Haremos campañas de convivencia cívica, entendiendo que el mobiliario urbano es de todos. Es imperdonable el uso y el vandalismo que está detestando esta ciudad en los últimos días. Hay que perseguir a estos vándalos con toda la contundencia de la ley y castigarlos tal y como merecen. No se pueden atribuir a desconocidas acciones de las que tienen que cuidar nuestras fuerzas de seguridad, sancionarlos de forma ejemplarizante para que no se vuelvan a cometer estos actos vandálicos. Atenderemos también las reivindicaciones del sector del TASI, con el que nos hemos reunido en dos ocasiones. Y luego, como no podía ser de otra manera, apoyaremos a las asociaciones de vecinos y haremos una casa de asociaciones para aquellos colectivos que aún no tienen donde reunirse, pues que sea una sala o una casa de usos múltiples, donde de forma planificada, coordinada y consensuada se puedan reunir todos y cada uno de los colectivos que así lo deseen. Haremos, crearemos la figura del concejal virtual. Esto, claro, puede sonar metafísico, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que mantendremos virtualmente un concejal que estará trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, para ser receptor de todas las reivindicaciones de los ciudadanos a su administración más cercana, el ayuntamiento. Y estos ciudadanos nos comprometemos a que tengan respuesta precisa antes de 15 días. Y también crearemos el Ágora Pública. Si soy alcaldesa, me comprometo públicamente, bien de forma física, como lo estamos haciendo aquí, o creo que sería mucho más operativo a través de medios de comunicación que podrían ir rotando para que fuera igualitario para todos, para que los ciudadanos pudieran hacer preguntas a su alcaldesa que resolviera, en la medida de las posibilidades, dudas, quejas, reivindicaciones de los ciudadanos. Esto sería una vez al mes a establecer, según la coordinación y la planificación que desde el ayuntamiento, las asociaciones de vecinos y demás colectivos tuviéramos a bien planificar. Luego, algo que nos parece importante. Trabajaremos de la mano de los ciudadanos y serán los ciudadanos los que nos tenderán su mano para resolver los problemas. Y algo que es fundamental. Si gobernamos, gobernaremos para todos. Sin excepción, gobernaremos para todo Linares, no para una mayoría, como dice el Partido Socialista. Hasta el día 24 de mayo, represento al Partido Popular. El 25 de mayo, si soy la alcaldesa de Linares, seré la primera servidora de la ciudad de Linares en su integridad. Linares en su integridad.